Subí el teléfono, eso me lo da acá en el coche Ñam, Ñam Ñam, qué rico huele Diego, mira con el baño con el que está metido entre su hijo Son buenos los de Dodot, eh ¿Va a tirar agua? Sí No, que pesa Esto, a ver, somos cuatro Y para cuatro todo eso Más todo esto Más todo esto Más todo esto Más todo esto Más toda la bebida Más la perrita que luego nos la zampamos Ahí tenemos la bebida Una de vino, dos de vino, una de ron, dos de ron ¿Y mi copa? ¿Me tenéis? Otra de vino Esto es un colacao para el postre Mira, aquí está la capita Hasta que no se acabe todo, aquí no se mueve nadie Oye, ¿y no sería mejor dejar que él se bajara el fuego, tú? Eso es lo que estoy haciendo, sacando las cosas Porque yo, vamos, yo es que no soy muy especialista, pero vamos Ya volverás llorando Me extrañas Si tu mujer es una bruja ¿Y qué pasa? ¿Esto ya está? No, que es que tiene que bajar un poco más la brasa ¿Andrea? Luego decís que si yo Espera Son las diez y cuarto de la noche y todavía es de día Hay luz solar Claro Mi cubata No hay cuchillos aquí ¿De cortar?